Hola, amigas y amigos de Atípical TV. Soy Laura Fernández, diputada federal del PRD por el Estado de Quintana Roo. Agradezco a mi amigo Carlos Alarraqui la oportunidad que me da con este espacio semanal en un medio de comunicación alterno que está en franco crecimiento. En esta, mi primera participación, quiero hablarles de nuestro sistema democrático, que hemos construido las mexicanas y mexicanos a lo largo de los últimos 30 años, siendo un ejemplo para varios países en América Latina. La construcción de este sistema ha sido muy costoso, no solo en dinero, sino también en vidas humanas. Fueron cientos las mexicanas y mexicanos que cayeron bajo las balas de la intolerancia, pero ello animó a muchos más a seguir profundizando en la construcción de una democracia sólida. Nuestro sistema democrático ha permitido tres transiciones pacíficas y civilizadas en la presidencia de la República e infinidad de traspasos del poder entre gobernantes de los tres órdenes de gobierno. Pero resulta que el grupo que está en el poder y que ha sido ampliamente beneficiado por este sistema pretende destruirlo con la intención de perpetuarse en el poder y regresar a México a una época autoritaria digna de la época de las cavernas. Con una serie de reformas inconstitucionales, el famoso Plan B, el gobierno de Morena, pretende destruir al INE y al Tribunal Electoral, dejándolo sin recursos ni personal ni instalaciones. Quiere acabar con las instituciones que garantizan vivir en libertad, que garantizan nuestro derecho a elegir en las urnas a nuestros gobernantes. Hablar de democracia va más allá de ir a las urnas el día de las elecciones. La democracia es un sistema regido por leyes que hemos acordado entre todas y todos para organizarnos en una convivencia pacífica. La democracia es patrimonio de la nación y ningún grupo de moda o intento de dictador tienen el derecho de arrebatárnosla. Ningún partido político carente de vida institucional puede apropiárselo. La participación permanente de todas las personas, ya sea de manera individual o a través de organizaciones civiles o de los partidos políticos, es lo que da vida y sentido a la democracia. Es muy importante que participemos en la concentración del próximo domingo 26 de febrero para defender nuestro voto libre y secreto al INE y al Estado de Derecho. El 13 de noviembre pasado vencimos al Plan A, pero frente a nosotros tenemos un Plan B que es peor, porque a través de estas reformas a las leyes secundarias, el grupo en el poder pretende pasar por encima de nuestra Constitución. Diputadas y diputados de Morena y sus aliados ya votaron a favor de este Plan B y ahora los ojos de las mexicanas y mexicanos están en el Senado, donde también seguramente se aprobará con una mayoría simple. Este famoso Plan B puede destruir nuestra democracia, porque no garantiza elecciones libres, limpias y transparentes, ni siquiera garantiza que se puedan instalar todas las casillas en una elección presidencial, por los recortes de personal técnico que implicaría poner en marcha esta reforma tan negativa e inconstitucional. Por eso, nuestra última esperanza es la Suprema Corte de Justicia, donde habrán de resolverse las quejas e impugnaciones en contra de estas reformas regresivas. La independencia del Poder Judicial estará a prueba y por ello es importante la concentración del próximo 26 de febrero, porque con ella las mexicanas y mexicanos les diremos a los ministros que los ojos de todo México estarán sobre ellos. Con esta concentración les diremos que los estamos observando y les exigimos que garanticen la continuidad de nuestra democracia. Queremos un Poder Judicial actuante, decidiendo y no en la sumisión o omisión. Queremos que actúe en consecuencia con los intereses de México y eche para atrás las reformas rupestres que nos quieren imponer. Nos vemos el próximo domingo 26 de febrero en todas las plazas públicas de México para defender nuestros derechos, la democracia y nuestra libertad. Y nosotros, ustedes y yo, nos vemos cada semana en Atípica TV. Muchas gracias.